Hey hola que tal como están amigos ya saben que mi nombre es Mario y en este video del día de hoy te voy a dejar la mejor configuración para que juegues Free Fire a gusto esta configuración de control de sensibilidad y demás es para la temporada número 9 los ajustes recomendados que te voy a mencionar ahora mismo y bueno obviamente nos vamos a ir a la sección de ajustes en la parte de general y vamos a dejarlo tal cual como lo estás viendo en tu pantalla cabrón no le muevas nada más así como está en la pantalla así lo tienes que tener tú no importa si tienes un Samsung Galaxy Note 10 o un Samsung A20 no sé no me importa cual tengas déjalo así tal cual para que te fluya completamente chingón en gráficos estándar no le muevas nada más ni cambiar pantalla lo dejamos en encendido idioma español o menos de que seas pinche chino me vale madre es mínimo pero lo dejamos en rotando así como está aquí no le muevas en sensibilidad le vamos a dejar igual tal cual como está aquí en la pantalla general 100 mira punto rojo 91 las otras dos en 100 y la mira AWM en 0 así como tal está así déjalo en los controles de igual de igual manera como está todo a la izquierda así lo vas a dejar obviamente le puedes ir cambiando una que otra cosita para tu comodidad ya sea como auto para caídas control de vehículos y recarga rápida obviamente eso es completamente a tu pinche comodidad aquí lo importante es fijarnos o centrarnos en la opción de efectos visuales le vamos a dar en clásico no le muevas ahí por favor déjalo completamente en clásico en sonido pues aquí vale madre aquí dependiendo de tus pinches pinches oídos si tienes herida o no pero bueno déjala configurar así tal cual como te la di y vas a apreciar un cambio en la mejora obviamente una vez que haces todos esos cambios tienes que bueno tienes que reiniciar el juego así lo dejamos porque se me olvidó como se llama esa madre tienes que reiniciar el juego completamente y vuelves a iniciarlo y bueno empiezas tu partidita juegas a gusto ganas una partida y me lo agradeces en los comentarios déjame tu like y si tienes una mejor configuración que no creo pues déjamela aquí en tus comentarios y con gusto la vamos a revisar todos y bueno espero te haya gustado este vídeo banda nos vemos en otro próximo bye